Hey buenas a todos, aquí Willyreos comentando y estamos de nuevo con... bueno, con la gorda y con más Happy Wheels A ver, ¿qué haces esta semana? Ordenar por... puntuación Vamos a jugar, porque hoy vengo pensado, vamos, en pasármelos todos A ver, pongo Jumping Course Uff, tengo miedo de saltar, ya veréis A ver, uno, muy fácil, ¿cómo que una roja? Vale, no he entendido muy bien, pero voy a coger todas las estrellas Ahí va, ahí va, se me cae el muñeco Oye, con esto es muy malo, ¿eh? Bueno, como con todo, espero que no Ostras, tío Salta, salta ¡Uy! Lo consigo Vale, vale, vale ¡Oh! ¡No! Y salta para atrás Y ahora para adelante Lo engancho Vale, yo creo que de aquí ya no voy a conseguir pasar nunca más ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! Esto ya no, ¿no? A ver No Ahí va, se me cae Pesa el suelo en plan, papa ¡No! 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 ¿Qué haces en la jaula? ¿Lo consigue? ¿Lo consigue? Ahí va, se quita el sombrero Dice que es muy... Está muy contento ¿Lo consigue? ¡Oh! Increíble Y paso a uno Hace el envolvente No pasa el otro Que sí, que no ¡Eh! Bueno, bueno, bueno ¡Eh! ¡Ostras! Que me lo paso Que me pase el del trampolín O el del traca-traca este Bueno, el salding monkey No sé cómo se llama esto Saltador ¡Sáltalo! Pero, tío Pero que se va del suelo de boca ¡Eh! Lo engancha ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué haces haciendo la albundiguilla ahí abajo en el suelo? Venga, salta ¿Lo consigues? Que sí, hombre No No, no, no No hay que hacerlo con vueltas, eh ¿Veis? Ahora sí ¡No! ¡Oh! ¿Qué lo pasa? ¡No! Estaba adentro No, no, no Hay que hacerlo Hay que hacer Hay que cambiar de planes Cambiar de planes ¡Oh! ¡Ámola! ¡Sálta! ¡Sáltalo! Bueno, no, tío Del suelo no Al suelo no Al suelo ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué haces con el pecho? ¡No! ¡Oh! ¿Lo consigue? ¿Pero qué haces, tío? ¡Ay! ¿Qué haces con la cabeza? ¡Uy! ¡Qué dolor! ¿Lo consigue? ¡Oiga, tío! Bueno Ni que fuese de caramelo la barra esa, tío Todo el día ahí Que no te la chupes ahí ¡Ay! Vale, venga, ahora ¡Ah! ¡Lo consigue! ¡Y! ¡Tiro! ¡Totit! 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 Esta la pasa fácilmente ¡No! ¡Oh, sí! ¡Tararán! Engañó a todo el mundo Queda la última La consigue pasar también ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Venga ya, chaval Me cago en todo lo cagable ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y por qué le ponen a ese Una buena puntuación? Oye, ¿qué pasa? ¿Yo estamos graciosos con el saltador o qué? ¡Hala! ¡Muy bien! Salto triple Tira buzón para adelante Y te queda sin cabeza Vale, no es posible Vale, esto es en plan Difícil O malo, mejor dicho Bueno, tío Un rival duro, ¿eh? Ok Esto está Estoy en ok ¡No! ¡Wow! Estoy en ok ¿Qué hace con el...? ¿Qué no? ¡Que saltes! Estoy en bien Bueno, estoy en bastante bien ¡Wow! Increíble Señorito, tío Casi, casi Bueno, estoy haciendo Estoy hecho un profesional, ¿eh? Con la técnica esta de girar Vaya Me he quedado ya con todo el mundo Porque ya no puedo saltar a ningún lado Así Vale, vale Es posible, es posible Chicos, tranquilos ¡Oh! Salta Chupa perfectamente eso Muy bien ¿Qué haces, tío? Y mi muñeco es un poco como... ¡Oh! Y lo consigue ¡No, tío! ¡Me cago en...! Es que este... Dios ¡Qué asco de mapa, tío! ¿Cómo odio ese muñeco? Happy Wheels Quiz Gracias por no sé qué Vale, da igual Tira para abajo No sería importante ¿Qué es Happy Wheels? Bla, bla, bla Jack Hughes Ostras, no sé lo... Mira, me pones un concurso Sobre Happy Wheels Y encima en inglés Y vamos Es que doy palmas con las orejas A ver qué dice este Que enganche esto, ¿no? Una pelota A ver Engánchala ¡Oh! ¡Triple! ¡No! Draudisco No, a la... Vale, vale Una pelota Vale, ¿y ahora qué? No, no, este me lo paso yo Ya veréis, ya veréis Salta ¡Ay! Que soy muy bueno lanzando esto ¡Eh! Que estoy muy cansado Tíralo por allá ¡Uy! Que lo enganches ¿Pero qué hace? ¡Oh! ¡Uy! No lo coge Lo coge Bueno, tío Muy bien Muerte, ¿eso qué significa? Vale Creo que lo he entendido ¡Salta ahí! ¡Uy! Salta ahí No, no Muerte no Vale Lluvia de pelotas ¡Bien! A ver Pero engancha Mira, tío Tan difícil ahora enganchar esto ¡No! ¡Muerte no! ¡Venga! ¡Ay! ¡Másete! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Qué dolor de cuello! Vale, venga ¡Ay! ¡Salta! ¡Salta! ¿Pero qué hace? ¿Pero qué? Bueno Que no, que no Que es para adelante ¡Uy! ¡La engancha ahí! ¡Mate! ¡Oh! La salta ahí Vale Yo creo que llegara Habría que llegar a tirarla al final ¡Oh! ¡Oh! Cyberstyle ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Me mola! ¡Me mola! ¡Me mola! Tenga que sí Que la engancho ¡Y! ¡Pero tío! Es que Claro, como son de dibujos Tío Estoy cogiendo desde el trazo equivocado Pero oye Tanto cuesta coger una pelota Tío Que ni te Fuera a costar la vida ¡Ay! Pero tío Se me quedaba enganchado ahí ¡Uah! Muy bien Muerte Me cago en... ¡Oh! Que mala suerte Tío Otra vez este Otra vez este Voy a jugar uno más sencillo Tío Este No Test no No me inspira confianza ¡Hala! ¡Uuuh! ¡Cuidado! ¡Dé igual, dé igual! ¡Eh! ¡Me ha cortado! ¡Mamá! ¡No me ha cortado! ¡Ostras tío! Estoy gordo ¡Vale! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Voy ir aquí! Vale A mí no me corta nadie ¡Bien! Te paso el corto a césped ¿Tienes barba? Tranquilo Te paso el corto a césped ¡Tío! Cerrado ¡Uuuh! Vale Vale, vale, vale ¡Eh! ¡Me da! ¡Me da! ¡No me da! ¡Ostras tío! ¡Ostras tío! ¡Se lo come el corto a césped tío! No sé si me voy a chocar A ver ¡Uuuh! ¡Victoria! ¡Sí! ¡Bien! ¡Victoria! ¡Jeje! ¡Cómo mola! Vale Último más que intento Tengo que jugar con el niño Lo siento ¿Eh? ¿Quiero alcanzar la luna? Engánchala, ¿eh? Engánchala Engánchala la luna Engánchala la luna ¡Ah, no! ¡No! ¡Que baja! ¡No! 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 Posición huevo ¡Hoy va! ¡Esto me ha molado! ¡Salta! ¡Quiero alcanzar la luna! ¡Hoo! ¡Tiro! ¡Soy superman! ¡Soy un muñeco! ¡Me engancho! ¡No! ¡Pero enganchate! ¡Sí! ¡Voy a caer en plan! A ver si consigo girar ¡No! ¡Uy! 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 ¡Venga, salta! ¡Ah! ¡Alcanzo! 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 ¡Mamá! 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 ¿Cuándo vas a conseguirlo? ¡Ostras! ¡Qué majos, ¿no? ¡Oh! ¿Pero qué hace, tío? Vale, le he dado sin querer a la tecla que no era Es que se me ha salto el muñeco ¡Eh! ¿Pero qué pasa? Bueno, tío ¿Noob? ¿Cómo que noob? ¿Cómo que noob? ¡Oh! ¡Oh! ¡Jugón! Vale Vale, vale, vale Lo consigue, lo consigue, lo consigo Con la bicicleta No, tío Es que es muy, muy complicado Pero voy a coger El saltimbanque No, que no sales con tanto imp... Es que tío Es que eres tonto, tío Muñeco Vale, vale A ver ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Hay que ir poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Me dejo caer Me dejo caer Me dejo caer ¡Perfecto! Perfecto No, es el momento Me las va a pagar todas juntas ¿El saltimbanque lo consigue? Ahí va Vale, vale Lo consigue, lo consigue, lo consigue, lo consigue, lo consigue el saltimbanque ¡Ay! ¡Oh yeah! Eso cuenta con victoria ¡Bien! ¡Conseguido! ¡Gracias por ver el video! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.